...de vosotros, demostré vosotros qué es lo que van a hacer. Estén hablando de comisiones de investigación que ha mentado al señor Franco, diga allí vosotros, corregísca allí la plana al señor vicepresidente y que diga lo que tenga que decir ser vosotros. Como igual, y el que ha hablado de comisiones de investigación y de red. Eso de la responsabilidad patrimonial...